Para hallar el máximo común divisor, nos preguntamos, ¿todos estos números se podrán dividir entre un mismo número de abajo? A ver, ¿entre 2? Sí, ¿verdad? Porque terminan en cifra par, así que entre 2. Ambos se deben de poder. Acá entre 2 es 39 y acá queda 21. Listo, ahora ya no se pueden entre 2. ¿Entre 3? Sí, los dos se pueden. Entonces sí, entre 3 acá va a quedar 13 y acá entre 3 va a quedar 7. 13 y 7 ya no se pueden dividir entre un mismo número de abajo al mismo tiempo, por eso ahí terminé y multiplicamos acá. 2 por 3, 6 y queda como respuesta. 14 y quedó 2, 7 y quedó 2